Bueno, vamos a seguir hablando con Laura Mora, la gran directora de cine colombiano, también es directora de series, de eso vamos a hablar en un momento, pero antes vamos con la columna de Ana Bejarar. Bueno, yo quisiera seguir oyendo a Laura, pero entonces voy a leer mi columna. La columna se llama El chiste de Narciso. Francisco Barbosa ha sido un fiscal decadente. Nada hizo para diezmar la criminalidad en Colombia, pero sí mucho para proteger a sus amigos. Utilizó de manera obvia, innegable e indebida los recursos públicos y gabelas de su cargo. Empleó el poder de persecución del Estado para acosar a periodistas y a los soplones que les permiten hacer su trabajo. Y son curiosas las reacciones que generan las indignaciones de la prensa sobre las actuaciones del fiscal. No hay un solo foro de las redes que no se llene de preguntas. ¿Y qué se puede hacer? No hay semana en que no le pregunten a Daniel Coronel en sus envivos con la gente después del reporte Coronel quién juzga al fiscal y por qué nunca pasa nada. El más reciente escándalo de corrupción que explotó en las narices de Narciso es la investigación del columnista Joe Irakerman sobre los abusos en el cuidado de sus perritos. El funcionario le confesó a RCN que las revelaciones le causaron risa. ¿Y qué otra cosa iría a producir todo esto en Barbosa si cualquier abuso constatado bajo su mando quedara impune ante el ojo indecoroso y complaciente de la comisión de acusaciones el órgano llamado Acusarlo? Claro que camina fresco y campante y podrá darle esquema de protección a cada uno de los ácaros pobladores de los sofás de su casa sin que nada pase. Porque la verdad es que a Barbosa no lo juzga nadie. La ineficacia de la comisión de acusaciones en el enjuiciamiento de los funcionarios importantes, a los abogados nos gusta llamarlos aforados constitucionales, es uno de los mecanismos que de facto mejor habilitan la corrupción en las altas esferas del Estado colombiano. Es tan determinante la asistencia de la comisión a la decadencia de lo público que ha sido imposible cambiarla por un mejor sistema en donde se controle realmente a los altos funcionarios pillados en actos indebidos. Cualquier asunto frente al cual se cuestiona a los aforados queda eternamente silenciado en la invención de este cuerpo colegiado. En las pocas ocasiones en las que actúa lo hace por cuestionables incentivos y sin tener mucha idea de lo que hace. Son por lo menos dos los grandes males que aquejan a la inútil comisión. Está movida por fuerzas políticas insanas y no está en capacidad alguna de adelantar juicios. Sus decisiones están absolutamente motivadas por razones políticas y favorecen a personas sin consideración a los méritos del caso, sino a otros factores abiertamente corruptos. Además, suele estar conformada por parlamentarios grises por su intrascendencia, en ocasiones abiertamente sombríos por sus intenciones ilegales, que no tienen ningún conocimiento de los postulados básicos del debido proceso ni de las razones de ser del procedimiento penal. Además, así ha sido siempre. Por eso no me sorprendió encontrar en las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente una anotación de Alfonso Palacio Rudas sobre la incapacidad del Congreso de juzgar realmente a los altos oficiales del Estado. Y dijo Palacio Rudas, todo indica que la posibilidad del proceso se empantana en la comisión de acusaciones de la Cámara. Era apenas 1991. Y entonces muy a lo colombiano nos sentamos a celebrar nuestra desgracia. Le ponemos un apodo inteligente, comisión de absoluciones, y nos damos por bien servidos de poder, por lo menos, reírnos ante la tragedia. Pero esa tolerancia es la que avala el extravío de los recursos públicos y los malos manejos del Estado. El fuero constitucional para ciertos funcionarios está encaminado a proteger la división de poderes, la autonomía entre las ramas, los frenos y contrapesos. Lo triste es que en la actualidad se garantiza todo lo contrario. La comisión de acusaciones y todo el sistema ineficaz y perverso que la rodea son las piedras angulares de la corrupción de la cosa pública en Colombia. Dejemos a Narciso reírse solo. Tal vez mejor que llenar las redes sociales con preguntas es manifestarse ante el Parlamento, asediar a los congresistas, ejercer presión y litigio estratégico desde la sociedad civil para suspender y eliminar de la arquitectura institucional el adefesio de la comisión de acusaciones y reemplazarla con cualquier corporación que no sea tan dañina. Menos carcajadas del fiscal, pero también de nosotros mismos, que hablamos con sonrisa complaciente esta podredumbre por tanto tiempo, cualquier presidente o fuerza política realmente comprometida con la erradicación de la corrupción tendría de primero en la agenda el oficiamiento del funeral de la comisión de acusaciones. Resulta curioso que entre tanto gobierno del cambio, fuerza progresista, verde renovador, nueva derecha, no haya nadie dispuesto a oficiar esa misa. Esa es la Colombia. A esa misa queremos ir todos, Anita. Es así. Hace rato. Yo quiero ser monaguillo de esa misa. Eso. Perfecto. Laura, además de ser la directora de Los Reyes del Mundo, una película que ustedes pueden ver a partir de esta semana en las salas de cine de Colombia, ha sido también directora de varias series de Netflix que seguramente ustedes han visto. Una es el robo del siglo y otra es la serie El Patrón del Mal de Pablo Escobar. ¿Cuál es la diferencia entre dirigir series y dirigir una película, Laura? Es toda, pero además estás muy de moda con ese podcast de Escobar. Impresionante el éxito que ha tenido, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues hay muchas diferencias porque primero uno está trabajando también para un cliente que presenta la historia al cual uno le trae, digamos, todo ese talento que uno puede aportar a esos guiones que ya vienen escritos. Los tiempos son muy distintos, o sea, ruedas un capítulo, hay veces en seis días, mientras que la película es toda una película en ocho o nueve semanas. Todas las decisiones creativas en una película son de uno, mientras que hay otro tipo de negociaciones en las series. Pero igual es un ejercicio maravilloso y yo he tenido el privilegio, además de trabajar con unos actores tan impresionantes en el robo del siglo, repetí la dupla Andrés Parra, Cristian Tapan, que habían estado en Escobar y pues es una maravilla y lo disfruto mucho. Lo que pasa es que cuando rodé Escobar estaba muy chiquita, entonces me decían bautizada con sangre y yo siento que fui al servicio militar cuando hice la serie, pero pues igual fue una experiencia muy impresionante y estar como también reinterpretando a nivel audiovisual las imágenes con las que habíamos crecido todos en Medellín, era muy impresionante. Sí, dicen que una vez Charlie Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Chaplin y quedó de segundo. Yo creo que si Pablo Escobar se hubiera presentado a un concurso, a una audición, a un casting para hacer Pablo Escobar, habría quedado de segundo después de Andrés Parra y estoy convencido después de haber oído las grabaciones de Pablo Escobar. Qué maravilla de personificación la que logró Parra bajo tu dirección. No, eso fue muy impresionante y gracias también a Carlos Moreno, el otro director. Y sí, yo siento que hay algo que se desdibujó como en la representación de Escobar, como que durante mucho tiempo había gente que igual recurría a la imagen de Parra como Escobar. ¿Te acuerdas de esa portada de Semana que era tan impresionante y como con la mitad de la cara del uno y del otro? Sí, es lo que logró Parra, ha sido impresionante y creo que también ha sido muy difícil para él desprenderse de eso. Gracias por ver el video.